y hoy voy a explicaros cómo crear cómo montar cómo escoger las piezas para montaros vuestro pc de edición de vídeo súper optimizado pero para presupuestos altos es un pc súper súper optimizado para editar a nivel profesional proyectos enormes súper pesados que creo que a más de uno os puede gustar vamos a ello muy buenas soy es marty de foro hardware puntocom y hoy vamos a hablar de un pc muy especial un pc bestial para la edición de vídeo a niveles muy altos de exigencias es decir para aquellos profesionales que trabajan con muchísimos clips con muchísimos trozos de multimedia vídeos sonidos efectos en muchas pistas pocas pistas pero cargadas con multitud de trozos de vídeo de 4k trozos pesados con muchos efectos ya me entendéis todos aquellos que habéis trabajado con la edición de vídeo 4k pesada y estéis trabajando a estos niveles sabréis a lo que me refiero bien si sois usuarios que editáis 4k de forma semi profesional o para vuestro canal de youtube de vez en cuando una vez por semana una vez cada dos o tres días para ello tenéis otro tipo de pc es como la versión anterior a este pc que os dejo en este enlace recordad que este vídeo que estoy haciendo ahora mismo está basado como casi siempre en un post que hemos creado en foro hardware ese post está destinado a explicar junto con este vídeo la forma para crearse para escoger las piezas los componentes del pc adecuado para edición de vídeo muy muy pesada vale bueno pues en la descripción os voy a dejar la descripción de este vídeo y en el primer mensaje os voy a dejar un enlace hacia el post dentro de foro hardware por si alguno quiere pasarse podéis pasaros por allí y hacerme cualquier tipo de preguntas o cualquier consulta recordad que siempre podéis venir aquí a foro hardware puntocom y aquí donde hay un botón que pone consulta con un asesor consulta con un asesor podéis darle a este botón y leer las instrucciones para crearme una consulta totalmente gratuita directamente conmigo y os explicaré cualquier duda que tengáis y os puedo hacer una lista adecuada a vuestro presupuesto al tipo de trabajo que vais a hacer con los programas con los que vais a trabajar yo soy asesor el asesor oficial de foro hardware puntocom y os ayudaré en cualquier tema que necesitéis bien pues decíamos que este pc es un pc una versión mejorada del antiguo pc que hicimos hace una semana o dos vale pero como hay gente todavía que necesita más poder de cómputo para sus renders porque tienen mucho trabajo porque trabajan con un montón de de elementos pues entonces hemos creado este pc que ya llega a los tres mil euros más de mil euros superior al pc anterior que os enlazo aquí vale entonces para los que tengan un poder adquisitivo para los que tengan un presupuesto más amplio un presupuesto de unos tres mil euros y se dediquen a la edición de vídeo profesional este es el pc que os conviene vale es un pc con una fluidez absoluta trabajando como se ha dicho con multitud de efectos en pistas sobrecargadas el pc tiene un montonazo de ram y tiene un procesador 3950 x que es un profesor de amd muy exitoso de última generación bastante fresco para tener 16 núcleos físicos y 32 núcleos virtuales ojo que esto es buenísimo para los tiempos de render vale y además le hemos puesto este pc 64 gigas de ram todo esto lo voy a explicar abajo elemento por elemento que os dejo aquí la lista completa con todo lo que he escogido y además os voy a explicar ahora mismo el por qué hemos escogido cada elemento para que podáis entender el por qué se escoge cada cosa y en qué os puede beneficiar de toda manera recordad como os he dicho antes que si os interesa este pc pero tenéis un presupuesto menor podéis consultarme y yo os adaptaré el peso el pc a vuestro presupuesto y a vuestro uso vale pues seguimos con los usos colaterales alternativos de este pc vale pues qué significa esto significa que este pc es súper potente súper potente está destinado a la edición de vídeo 4k súper optimizada no es un pc de edición de vídeo normal está súper optimizado está remirado mejorando el anterior mejorando el anterior que mejoró al anterior pc de edición de vídeo 4k pues este es digamos el pc definitivo para editar vídeo en 2020 vale pero no nos queda otro remedio que aceptar que este pc también es bueno para otras cosas por ejemplo para jugar vale podemos usarlo perfectamente para jugar aunque no es el mejor pc del mundo para jugar es un pc increíble para jugar o sea es decir vamos a poder jugar perfectamente a cualquier juego no va a haber ningún problema vale simplemente que con un pc más optimizado a mejor en vez de jugar a 100 o 120 fps a cierto juego pues con un pc más optimizado mejor jugamos a 140 a 150 fps pero humanamente va a ser muy difícil distinguir una cosa de la otra es decir este pc jugando corriendo un juego complejo es decir un juego pesado que sea triple a que sea de última generación junto con un pc que está optimizado para jugar al 100% la diferencia humanamente va a ser muy difícil de percibir a menos que tengamos numeritos que nos indiquen los fps es decir los cuadros por segundo durante el juego o ciertas características que no podamos apreciar con la vista vale pero bueno en principio no es un pc para jugar como ya os he dicho es un pc para editar vídeo pero si además os queréis echar una partida porque os gusta porque hay mucha gente que trabajamos con el pc en muchas áreas pero que además pues queremos usar el pc para otras cosas por ejemplo también para la edición de fotografía de imágenes enormes en formatos enormes por ejemplo raw puro muchas fotos paquetes tratamiento de paquetes de pósters gigantes cualquier trabajo con edición de fotografía muy pesada fotógrafos profesionales con este pc aunque no hace falta que os compréis un procesador tan potente como este pero este pc en sí va a servir perfectamente para una edición de vídeo súper súper profesional de la forma más bruta y salvaje lo que es en cuestión de potencia bruta a la hora de tratamiento de formatos grandes y paquetes y comprimiendo cualquier otra actividad pesada que se puede exigir a un pc vale esto es el top el top de los peces para editar fotografía aunque ya os digo está bajo mi punto de vista el procesador por encima de lo que realmente necesitamos pero sin embargo otros elementos como la ram es muy adecuada también los discos nvme que hemos puesto que son ultra rápidos pero bueno esto ya se verá en otro pc que hagamos exclusivamente para la edición de frota de fotografía vale así que ahora es un buen momento para darle al pausa este vídeo suscribiros en al canal si os gusta este tipo de contenidos queréis ver los próximos pc es que vamos haciendo además también os voy a escuchar si queréis algún tipo de pc en concreto me lo podéis pedir ahí dejáis un like o lo compartís si tenéis algún amigo que se dedique a algún colega que se dedique a la edición de vídeo de 100 de fotografía o cualquier uso por ejemplo otro uso colateral es además perfecto para este pc es el trabajo con renders de todo tipo no solamente renders no solamente renders de edición de vídeo sino también renderizados de escenas por ejemplo modelaje 3d con los que trabajan modelando 3d o creando escenas 3d mundos virtuales personajes objetos 3d renders previsualizaciones de estos estos objetos o estas escenas en tiempo real o o creación de videojuegos con motores gráficos unity un real en jane etcétera este pc es perfecto tanto para arquitectura cat aunque bueno un cat 2d lógicamente este pc es mucho más de lo que se necesita pero bueno que entra en esa categoría del super pc perfecto para trabajar en cualquiera de los de los usos colaterales alternativos que estamos comentando vale pues pasamos al siguiente apartado este es un apartado del que no suelo hablar siempre en los vídeos pero hoy quiero hacer especial mención a que yo siempre en al menos en mis consultas intento invitar a que la gente se monte su propio pc porque porque os pido que os montéis vuestro propio pc porque es muy importante quitarse ese miedo ya que además es muy fácil cualquiera que monta un pc por primera vez debido a que yo se lo he recomendado al final me dice oye smarty pues si tenía razón es muy fácil montar el pc me estaba asustado me pensaba que era otra cosa y al final pues es como lo que digo siempre no es mucho más fácil montar un pc que montar un mueble del ikea yo no soy capaz de montar un mueble de ikea sin embargo siguiendo las instrucciones me vuelvo loco me pone nervioso pero sin embargo un pc de este tipo lo monto bastante fácil vale que es verdad que tengo experiencia pero me refiero en general poniéndome en vuestra piel en la piel de alguien que no ha montado nunca un pc y lo puede montar perfectamente con mi ayuda porque yo voy a estar siempre detrás vuestras y si lo montáis después de una asesoría conmigo y me preguntáis cualquier cosa vais a tener mi número de whatsapp y os voy a indicar cualquier problema cualquier duda que tengáis me la vais a poder preguntar y si no por el foro y si no pues por el canal de youtube youtube cualquier duda que tengáis durante el montaje o por mensajes privados cualquier cosa además os voy a proporcionar guías y enlaces tanto para instalar windows por si nunca habéis instalado windows por primera vez como para montar todos los elementos del pc y además os enseñaré a buscar por vosotros mismos como buscar los vídeos adecuados para que os muestren cómo montar el pc que yo os recomiende o sea que lo vais a tener muy fácil y creedme que llevo desde el 2013 con la página recomendando pcs a todo el mundo y os prometo que la gente el 99% lo monta sin ningún problema a pesar del miedo inicial a pesar de creer que no lo van a conseguir y luego pues ya les digo lo ven que ha sido muy fácil que dejo leer joder menos mal que he insistido porque es que era fácil vale después hay algunos que mejor no tienen tiempo o por alguna casual se atascan en algo en algún fallo que no encuentran que este puede ser un 1% puede ocurrir porque no la verdad puede pasar esto entonces lo que hacen es lo que yo les recomiendo es bueno pues por lo menos si te has enfrentado al montaje llévalo a una tienda de informática de tu barrio por ejemplo y ahí os lo van a terminar de montar o os lo van a montar entero desde el principio si queréis si no queréis enfrentaros por unos 30 euros 25 30 35 euros depende de la tienda lo preguntáis antes en cualquier tienda de informática de barrio os van a montar el pc además pensad que si lo compráis en amazon tenéis además la política de devoluciones que es la mejor que existe para las compras online no perdéis garantía si os lo montan en una tienda o lo montáis vosotros no hay ninguna pérdida y además estos cacharros están pensados para que cualquiera lo pueda montar sin ningún tipo de conocimiento simplemente pues ya os digo siguiendo vídeos y enlaces vale y además tienes cualquier problema en la ventaja de comprar el pc por piezas es que podéis si tenéis un problema con un módulo de ram por ejemplo podéis devolver ese módulo de ram en lugar de devolver el pc entero que es lo que ocurriría si compráis un pc entero si tienes cualquier problema con el pc en verde devolver el pc entero pues en este caso vais a poder devolver si lo compráis a piezas pues la pieza en concreta y en 24 horas vais a tener el recambio si lo hacéis de otra manera igual os quedáis pues un mes sin pc vale bueno pues prácticamente estas son una de mis recomendaciones antes de empezar sin contar que aparte cuando ya montáis el pc vais a tener una tranquilidad tanto para la limpieza del pc mantenimiento en general o para descubrir cualquier tipo de problema y no vais a tener miedo si os pasa cualquier cosa el pc va un poco raro pues como ya habéis montado vais a saber perfectamente tocotear cosas y diagnosticar dónde está el problema vale esto queda claro y es muy importante yo os lo recomiendo y os lo voy a recomendar siempre montar vosotros el pc por favor porque al final vais a sentir una relajación muy grande durante todos los años que van a ser mejor 10 años el tiempo que os va a durar este pc ya que este pc tiene un uso un tiempo estimado de uso de unos 10 años siendo estando en la gama potente vale debido a sobre todo al procesador que son 16 núcleos físicos 32 núcleos virtuales este procesador es una bestia es una vez de un am de 3950 x vale es un pedazo de procesador de 16 núcleos físicos 32 núcleos virtuales porque hemos escogido este procesador bueno pues por la cantidad de núcleos cuanto cuanto más núcleos tiene más rápido van a ser los renders vale así de siempre esto va directamente proporcional al tiempo de renderizado y los 32 núcleos virtuales no es más que otra cosa que estos 16 núcleos físicos trabajando cada uno de ellos como si fuese en dos núcleos virtuales vale y esto también es muy beneficioso para los renders por tanto 32 núcleos virtuales siempre van a trabajar más rápido que en tema de renderizado que un procesador que sólo tuviese 16 núcleos físicos sin más vale por supuesto este de este procesador va a ser súper rápido comparado con cualquier procesador de 12 10 8 núcleos o 6 núcleos cuanto más núcleos pues más rápido en renders aquí no hay no hay duda y esto pues va a beneficiar mucho pues aquellos que tengan trabajos pesados a la hora de comprimir cambio de formatos codificaciones también va a ayudar muchísimo si tiene por ejemplo con handbrake o con otros tipos de programas a la hora de cambiar el formato de codificación el tipo de fichero pues estas conversiones también beneficia muchísimo que tengamos muchos núcleos bueno esto queda claro seguimos a la placa base la placa base es una msi de la serie hace una x 570 que es el último la última generación de placas y hace son las placas que tienen los mejores condensadores las mejores fases de alimentación mejores fases de alimentación por tanto son placas súper optimizadas para este tipo de procesadores para los raíces 9 de amd y esta placa es absolutamente perfecta además aunque valga 375 euros ya os digo que no es de las más caras y sin embargo no hace falta pagar más por una placa vale nos va a dar todo lo que necesitamos y además pues mira te viene con wifi integrado aparte de la buena conectividad que tiene tiene una conectividad muy muy buena vale esta es la placa por si queréis verla vemos que cuando entréis en el post podéis podéis pasaros por los enlaces que os dejo y vais a ver la placa que es una pasada tanto el look que bueno camino me importa mucho el look yo miro más pues otras cosas pero podéis ver aquí por ejemplo que en las fases de alimentación tiene esta disipación que conecta esta barra metálica que conecta los disipadores de las fases de alimentación y toda esta cantidad de fases de alimentación de muy buena calidad así como pues conector de audio digital usb es de altísima velocidad usb 3.1 wifi un montón de cosas que bueno igual no vamos a usar pero ahí están y son de muy buena calidad y de alto rendimiento vale también tenemos aquí para instalar hasta tres tarjetas gráficas que en un principio pues no vamos a tener que hacerlo porque con una normal de una 2060 por ejemplo nos bastaría incluso para la edición 4k pero bueno ya veréis que hemos escogido otra tarjeta gráfica bueno en cuanto a la ram pues hemos escogido 64 gigas de ram de dr4 3600 que es la más óptima para para este pc vale aquí tenéis esos son los cuatro módulos de ram que son absolutamente óptimos para este pc vale todo esto va a crear una simbiosis con el resto de elementos que todavía no hemos comentado y con los que sí que hemos comentado procesador vais a ver que cuando se escogen las cosas bien cuando elegimos una simbiosis entre elementos adecuada una armonía la potencia y los resultados son muy muy óptimos los tiempos de renders y también el trabajo en tiempo real mientras estamos editando va a ser muy fluido es algo que no vais a experimentar prácticamente con ningún pc de la mayoría que os van a recomendar por otros sitios ya que os digo que éste lleva mucho tiempo de investigación no es un pc escogido a voleo ni ni porque somos aficionados al mundillo ni nada de esto vale es un pc realmente óptimo en esta ocasión hemos escogido una refrigeración líquida también óptima de tres ventiladores recomendada además por amd para su para este procesador el amd 3950 x recomiendan está refrigeración líquida de corsair que es realmente buena y de alto rendimiento veis aquí podéis ver que es de tres ventiladores con lo cual la podemos colocar en la parte frontal de la caja y vamos a tener unos resultados óptimos en el tema de refrigeración sobre todo es importante porque igual aunque los renders van a ser muy rápidos nunca la potencia en la edición de vídeo es suficiente o sea va a ser más rápido que otro pc pero nunca va a ser una potencia de decir o sea no vamos a rendir en segundos un proyecto de horas vale entonces en este caso los renders pueden durar hay casos en las producciones en superproducciones en las cuales nos podemos enfrentar a renders de una hora renders de media hora o renders de un cuarto de hora vale en producciones grandes entonces durante el proceso de render se produce una actividad intensa en los núcleos del procesador y eso genera un calor muy extremo vale por eso esta refrigeración líquida nos va a mantener el procesador fresquito todo bien seguro en combinación con unos ventiladores que pondremos en la caja que más abajo os los explicaré vale ya os digo que todo tiene una simbiosis todo funciona cogido de la mano de otro elemento vale el procesador de que cogido a la mano de la ram la ram de los ssds no vamos a poner ssds lentos la refrigeración líquida va a estar dando pues ese suministro esa disipación de calor al procesador y la fuente de alimentación va a ofrecer pues un suministro óptimo con un rizado óptimo con una calidad que además todo eso también ayuda a que el pc se caliente menos parece una tontería pero es cierto que una buena fuente sobre todo en equipos de gama alta es muy importante no es que sea una tontería el elegir una fuente buena en un equipo bueno eso es de lógica no pero que influya en lo que es la temperatura de los elementos vale ya que el suministro es preciso y es como tener un motor de inyección vale si los inyectores inyectan el combustible filtrado y con una calidad y con una cantidad exacta a la necesidad del par motor vamos a obtener unos resultados mucho más óptimos que si tenemos una inyección o un carburador en un motor de si ponemos como ejemplo un motor de coche vale bueno pues digamos el siguiente paso vamos a hablar de los ssds vale ssds vamos a poner dos discos duros ssd nv m estos nv m que son esos conectores que tenemos en la placa base y lo voy a enseñar los conectores bueno están aquí aquí dentro vale aquí tenemos uno aquí tenemos otro y aquí tenemos otro vale un segundo que me llaman por teléfono muy poco bueno os comentaba que tenemos aquí para meter tres discos nv m y además ya vienen con su disipador en la placa vale estos discos ssd nv m son mucho más rápido unos cinco veces cinco o seis veces más rápido que un disco duro ssd normal vale estos son mucho mucho más rápido y también mucho más duraderos el primer ssd nv m lo vamos a usar para meter el sistema sistema operativo y los programas de trabajo todos los programas que tengamos de trabajo y los que no son de trabajo también lo vamos a hacer todo ahí aparte como nos va a sobrar bastante espacio podemos meter pues medios que vayamos a usar para nuestros proyectos etcétera en el segundo disco ssd nv m que va a ser exactamente igual que el primero vamos a meter pues los medios más habituales con los que vamos a trabajar o los del proyecto actual con los que estemos trabajando podemos volcarlos ahí y utilizarlos en nuestro proyecto de esta manera y los tiempos de renderizado no solamente los tiempos de renderizado sino los tiempos a la forma de trabajar en el momento que estamos trabajando en tiempo real que nos volvemos de un lado a otro que previsualizamos cuando una unas líneas de tiempo están súper cargadas de elementos de vídeos vamos a notar que aparte de tener una súper ram muy 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 bestia de 64 gigas y que esto nos va a ayudar en algunos casos no es suficiente tener tanta ram aunque bueno lo normal es que si lo sea no pero en algunos casos ni siquiera teniendo pues lo máximo vamos a tirar solamente de ram entonces lo que hace el programa es tirar de los discos duros por esto estos discos duros son casi como si fuesen ram vale para casi casi es lo más cercano a tener una ram pero en un disco duro son extremadamente rápidos y no hay ningún problema por dejar ahí los medios que estemos utilizando en nuestro proyecto actual vamos a tener una fluidez que es que no las puedo explicar con palabras tendréis que probarlo vosotros mismos o creerme o no creerme simplemente está en vuestra decisión saber que llevo ya muchos años en forma hardware de una buena reputación y yo os aseguro ya os doy mi palabra de que esto aumenta notablemente los tiempos de renderizado y no solamente los tiempos renderizado sino el tiempo la agilidad de trabajo en tiempo real mientras que estáis editando vale luego tenemos un tercer disco duro porque en la mayoría de casos vamos a necesitar un tercer disco duro que podríamos podríamos poner perdón un disco igual que lo que hemos puesto anteriormente pero ya si vamos a poner mucha cantidad normalmente el tercer disco duro se va a dedicar a almacenar almacenar aunque yo voy a recomendar que si vamos a almacenar mucho nos compremos un disco duro externo vale disco duro externo por ejemplo este western digital de 4 terabytes pero aquí os pongo varias acciones que varias opciones que podréis leer y en un principio os he puesto un disco un firecuda de 2 terabytes estos tiene estos firecudas son discos duros híbridos esto quiere decir que el propio disco tiene como si fuera una unidad ssd única y exclusivamente dedicada a al caché a hacer trabajos de caché para ese disco duro mecánico entonces los ficheros más pequeños o los más usados se van a quedar siempre la inteligencia artificial del propio disco va a entender que esos pequeños ficheros mejor meterlos en la parte del caché del que tiene este disco duro en la parte de los chips ssd que lleva incorporados y de esta manera la aguja del disco duro mecánico no lo va a tener que buscar que ese es digamos el punto flojo de los discos duros a la hora de mover de buscar la información de forma física vale sí sí le informe y sobre todo cuando son ficheros pequeñitos pero son cuando son ficheros grandes por mí lo encuentras una vez que lo encuentra ya es leerlo a saco por las propias revoluciones del disco pero de esta manera esos ficheros pequeñitos que están que los hay por cientos o miles en algunas ocasiones ficheros temporales o ficheros que hagan falta para cualquier cosa van a estar siempre disponibles de una forma inmediata inmediata sea no va a tener que buscarlo porque va a estar ahí en forma en forma de chip en la información dentro del chip vale sin tiempos de acceso por tanto es una opción bastante buena es como tener un disco duro con con un complemento optane desde intel pero me gustan más los fire cuda porque directamente no te complica la vida directamente ya viene todo incluido es como expresó un disco duro normal para para ti va a ser un disco duro normal y corriente como los de toda la vida pero lleva esa función vale en vez de los barracuda no lo llevan pero los fire cuda si lo llevan acordaros que son discos duros que en mi opinión están bastante bien para los tiempos que corren que yo normalmente normalmente no recomiendo meter un disco duro mecánico dentro del pc pero si no queda otro remedio pues ponemos este si la otra opción ya os digo pues tenemos mucho dinero pues metemos un ssd de cuatro teras y tenemos palante a base de tarjeta base de pagar vale otra opción como os digo es poner un disco duro externo porque porque no me gustan los discos duros mecánicos internos porque hacen vibraciones y ruido y pueden ralentizar no lo hace tanto el fire cuda que hemos comentado pero también al final al final cabo es un disco duro girando a muchas revoluciones dentro del pc si no está óptimamente perfectamente colocado con incluso con almohadillas con bueno lo mejor que podéis hacer en este caso si no os gusta para nada el ruido o las posibles vibraciones por el giro del disco duro es comprar un disco duro externo y desenchufarlo cuando no lo uséis recordad lo desenchufáis lo guardéis en un cajón o simplemente lo desenchufáis lo dejáis por ahí y listo intentar siempre dentro del pc siempre dentro del pc usar discos duros ssd si pueden ser nvm que son los más rápidos y si no pues discos duros sata normales van bien pero bueno ya os digo que cuando trabajamos con edición de vídeo vamos a estar tratando mucha cantidad de información leyendo y escribiendo leyendo y escribiendo ya sabemos que esto los discos duros sata acaban por desgastarse es verdad que a lo mejor hasta dentro de 10 años pues no se van a desgastar 8 o 10 depende de la traya que le metamos pero oye vamos a estar mucho más tranquilo y vamos a trabajar mucho más rápido todavía con un nvm de estos vale recordad que podemos poner tres y olvidarnos o poner las todas las combinaciones que aquí os dejo leer esto detenidamente cuando entréis en el post y sacar vuestras conclusiones yo lo explico y si tenéis cualquier duda o me queréis pedir consejo me escribís ayer más ti es marty que al final no no sé qué discos duros poner que tengo tanto dinero que me recomiendas trabajo con tal programa pues me escribís y ya os doy soluciones sin ningún problema adaptadas a vuestras a vuestras exigencias vale bueno me estoy enrollando mucho así que pasamos a la tarjeta gráfica esta tarjeta gráfica es pues ya lo digo ideal para todo es una gama casi alta muchos no la vais a considerar gama alta vais a considerar media media alta que es que sí que puede considerarse media alta pero una msi rtx 2070 super ya está rozando lo que es una 2000 una 2080 o sea que vamos a decir que es casi una gama alta a un precio que está bastante bien vale esta tarjeta gráfica la podéis cambiar por una que está más abajo si queréis rebajar precio vale si no tenéis más remedio que rebajar podéis poner una rtx 2060 vale para la mayoría de casos en edición apenas lo vais a notar ok lo que pasa que hay casos en los que en ciertos momentos con ciertos efectos que la tarjeta gráfica ofrece un valor como coprocesador matemático y a la misma vez también como ayudante de renders en cada vez se está ocurriendo más que la tarjeta gráfica se está usando como coprocesador matemático para la ayuda del procesador principal a la hora de renderizar aunque la misión principal de la tarjeta gráfica en edición de vídeo es dar fluidez en la en la previsualización pero no lo es todo vale no lo es todo y como hemos dicho antes los discos duros ssd nvm y la memoria ram juegan un papel importante a la hora de trabajar en la línea de tiempo editando juntando recortando y toqueteando todo lo que tenemos que toquetear cuando tenemos un porrón de vídeos dentro de la lista o sea que no os penséis que si os va lento hostias que tengo la tarjeta gráfica que no es la que no me compré la 2070 me compré la 2060 no es que es todo es una combinación y por eso insisto mucho en que no es un elemento el que nos va a solucionar la vida sino la combinación correcta de todos los elementos funcionando en simbiosis para que la edición de vídeo sea lo más óptima posible porque si no lo hacemos correctamente al final alguna queja vamos a sacar por algún lado y ya sabemos que cuando estamos trabajando hasta hasta ese pequeño segundo de espera por el disco duro que empieza a arrancar nos puede hasta irritar vale bueno hemos dejado claro esto después la fuente de alimentación hemos puesto una fuente alimentación una corsair rm 850 x para tener de sobra pues para alimentar todo el procesador y la fuente la refrigeración líquida también vale con todo esto y los ventiladores que vamos a poner más más abajo con esta fuente de la habitación que es silenciosa y de muy buena calidad con 10 años de garantía y es una fuente para toda la vida vale es una fuente que la vamos a comprar hoy y la vamos a tener para siempre para todos los peces que hagamos más adelante digamos que es una inversión de futuro es una fuente que ya nunca más vais a tener que comprar una fuente porque esta fuente va a ser para siempre igual si vuestra en vuestra vida vais a montar tres o cuatro peces o cinco o seis pues vais a poder siempre utilizar reutilizar esta fuente de alimentación porque es absolutamente inmortal y de calidad y si se muere dentro de unos años porque hay algún defecto pues tenéis diez años de garantía vale y súper silenciosa bueno siguiente antes de hablar de los ventiladores obvio hablar de la caja la caja os he escogido está que tenéis una versión blanca y una versión negra se trata de la corsair 275 r airflow es una gama media pero de calidad de muy buena calidad y sobre todo lo que más me gusta es que está optimizada para tener un flujo de aire óptimo y esto es importante porque en la placa base estamos trabajando con muy buena calidad de de componentes de condensadores esos condensadores van a estar muy calientes como habéis visto antes que me que he hecho hincapié en en las fases de alimentación que estaban refrigeradas con un tubito y con disipadores vale eso va a estar muy caliente entonces como vamos a poner una refrigeración líquida no vamos a tener un ventilador cerca como ocurre cuando tienes el disipador de stock de la mayoría de los procesadores m4 vale que lo que hacen es irradiar aire hacia alrededor y por eso es tan importante que sean como redondos o cuadrados porque el aire no solamente enfriará el disipador sino que va a enfriar también pues las fases de alimentación que están alrededor pero en este caso vamos a poner una refrigeración líquida por eso es tan importante que como no tenemos ese aire del disipador de serie como en otros casos que en este caso no pero porque es necesario una una refrigeración líquida entonces no existe la posibilidad de aire a nivel barato que nos den un disipador gratis porque no lo hay en este caso vamos a conseguir ese aire extra mejorando el flujo de la caja sacando el aire caliente que se genere en dentro de la caja por eso vamos a poner ventiladores de gama alta vale uno en la parte trasera y dos en la parte superior aquí os dejo son noctua de gama alta estos ventiladores mueven el doble de aire que un ventilador normal y no hacen ruido o hacen la mitad de ruido prácticamente no sé no lo vais a oír estos ventiladores no lo vas a oír por tanto vamos a sacar porque vamos a poner los dos ventiladores aquí arriba aquí podemos ver la caja vale dos ventiladores aquí arriba pero por dentro de la caja lógicamente y aquí en la parte trasera estos tres ventiladores que vamos a colocar son de gama alta y van a estar expulsando aire caliente de la parte interior de la caja hacia afuera para saber en qué posición tenemos que poner los ventiladores veremos que en el marco de en el marco de los ventiladores hay una flechita que nos indica hacia dónde va el flujo de aire tengo un vídeo que lo explica de una forma pues más detallada cómo funciona el tema de los ventiladores y cómo orientarlos todo eso es algún problema pues me lo pedís y yo os paso ese vídeo sin ningún problema lo buscáis en mi canal de youtube pero hardware puntocom o en mi firma que lo tengo por aquí en la firma podéis encontrarme y aquí está este es mi canal de youtube donde podéis encontrar toda la información bueno ahora mismo estáis dentro de este canal si no estáis viendo el vídeo desde el propio post que lo voy a incrustar pero bueno si lo estáis viendo del propio post sabed que en la firma encontráis el canal donde están el resto de vídeos bueno pues ahora tenemos que hablar de la caja os he dicho que es una una caja súper optimizada para la refrigeración con los ventiladores que hemos comentado por tanto perfecta podemos comprar otra caja si podemos comprar otra caja pero esta es para mí la más óptima una caja por 77 euros no es la más barata tampoco la más cara pero es absolutamente adecuada para este tipo de peces vamos a tener las fases de la habitación bien frescas justo junto a todo el resto de componentes ya sabéis que los ventiladores que llevará la caja tanto los que meten aire por parte del radiador como los que sacan aire por la parte trasera van a crear un flujo de aire que no solamente va a beneficiar a las fases de alimentación también va a refrigerar pues el aire que pasa por las tarjetas ram por las los módulos de ram y va a mejorar el aire que bebe la tarjeta gráfica por tanto si mejoramos el aire interior o sea lo que es si metemos aire fresco en el interior con un flujo óptimo la tarjeta gráfica va a beber ese aire fresco y va a ir menos revolucionada es decir los ventiladores de la propia tarjeta gráfica van a demandar menos revoluciones va a ser más silenciosa porque está bebiendo aire fresco de dentro por tanto de fijar la importancia de tener un buen flujo en un pc de gama alta sobre todo vale estamos hablando de un pc de gama alta en otros tipos de pc no hace falta ser tan tiquismiquis de hecho veréis que hay pc es que incluso se pueden hacer con una fuente de alimentación de 24 euros cada cosa tiene sus elementos y sus niveles de calidad y en este caso todo tiene que ir de acuerdo con con el procesador que es una gama alta por tanto lo demás lo lógico es que sea todo gama alta o la gama más óptima y adecuada está todo elegido especialmente pues para eso para que sea óptimo y no tengáis ningún tipo de problemas aquí eso puesto un monitor aunque podéis consultarme porque hay muchos otros monitores que os pueden nos pueden servir también pues aquí os dejo la opción de rebajar precios ningún problema que también es una tarjeta gráfica súper buena para jugar prácticamente vais a jugar a todo en ultra casi todo algún juego optimizado puede que os dé algún problema y en vez de en ultra pues tengáis que jugar al máximo vale o casi al máximo pero bueno ya me entendéis a partir de niveles medios se juega con a nivel con los gráficos estándar que el fabricante ofrece o recomienda vale aquí os dejo también unos enlaces para pues que podáis montar el pc por vosotros mismos incluso si miráis estos enlaces y estos vídeos que os dejo por aquí dentro seguramente no vais a tener ni que preguntarme nada pero bueno mucha gente sin conocimientos mira esto y lo monta sin ningún problema ya sabéis que os digo que es súper fácil que os animéis porque no os vais a arrepentir la satisfacción que vais a notar después de montarlo va a ser un subidón muy muy fuerte y no lo vais a olvidar vais a estar muy satisfechos vale y si tenéis cualquier cosa tenéis aquí un enlace pues a mi consulta vale justo aquí abajo tenéis el enlace ahora dejaré editar el vídeo que estoy haciendo pero lo voy a editar lo voy a subir y lo colocaré por dentro del post ok para que los que vean el post directamente puedan ver el vídeo también sin tener que pasarse por youtube recordad que podéis dejarme cualquier consulta también los que me veis directamente desde el vídeo y que lo recomiendo por supuesto si estáis en youtube pasar a ver el post directamente desde foro hardware y participar en la conversación del hilo dejando vuestro mensaje por aquí abajo vale sin más eso es todo aquí me despido y nos vemos en el próximo vídeo un saludo recordad que si os ha gustado el vídeo y queréis echar una mano al canal aparte de estar al día de todo lo que voy subiendo de forma rápida con notificaciones simplemente tenéis que suscribiros al canal además si le dais al botón de like al dedo del pulgar hacia arriba le estáis diciendo youtube que os ha gustado el vídeo y eso hará que youtube me ayude a mostrar el vídeo a gente nueva que está buscando algo parecido por internet y lo mostrará como un vídeo relevante muchas gracias y hasta el próximo vídeo